Bienvenidos y bienvenidas, esperemos que este acto sea auguste, se respire solidaridad y después también os guste las migas a las que la señora alcaldesa nos va a invitar y todo el pueblo de Torro nos va a invitar. Sabéis que estos premios se constituyen a partir de una iniciativa con el objetivo de premiar a las asociaciones, a las personas y a las instituciones que se hayan destacado por trabajar por la solidaridad y los derechos humanos. Atrás quedaron la época, yo recuerdo que hace ocho años en la Plaza de la Marina de Málaga nos reunimos centenares de personas en tiendas de campañas para reclamar el 0,7% a las instituciones porque en aquel tiempo ni ayuntamiento ni diputación de Málaga daba absolutamente nada a cooperación internacional. Y hoy en el 2008 pues la situación es bien distinta pues porque prácticamente la mayoría de instituciones de la provincia de Málaga tiene su partida para cooperación internacional, aunque no es para echar las campanas al vuelo porque todavía hace falta reclamar, exigir a los políticos y las instituciones mucho más trabajo para la cooperación internacional. Yo paso ya en primer lugar a presentar a la primera persona que va a dirigir la palabra. Todos los actos tiene siempre alguien que es el corazón, el alma del acto y quien se ha currado realmente todo este tema es el responsable de la oficina del 0,7% y cooperación internacional, Andrés Falk, de la Diputación de Málaga, que pide un aplauso para él. Muchas gracias Javi. Buenos días a todas y a todos. Estamos encantados de poder cerrar esta semana de actividades que hemos tenido en el municipio de Torrox con una gala tan importante como esta de entrega de premios a personas, organizaciones e instituciones que han destacado en nuestra provincia por su trabajo solidario, por su trabajo de defensa de los derechos humanos, de defensa de una situación de justicia para aquellos que viven en condiciones más desfavorecidas. Agradecer desde la Diputación de Málaga la puesta a disposición del Ayuntamiento de Torrox que sin su colaboración no hubiera sido posible todas estas actividades que hemos tenido a lo largo de esta semana. En el día de ayer tuvimos la reunión del jurado de los premios provinciales de la solidaridad y los derechos humanos. En esa reunión teníamos que cerrar cuáles eran de todas las candidaturas que se habían presentado, cuáles eran las premiadas. Yo sé que se suele decir esto, pero en nuestro caso realmente fue enormemente difícil seleccionar de entre las distintas candidaturas. En primer lugar porque era la primera vez que entregábamos los premios, por lo tanto a ninguno se le pudo descartar porque ya hubiese sido premiado con antelación y eso siempre lo hace más difícil. Y en segundo lugar porque todas aquellas personas, instituciones y organizaciones que dedican su tiempo, su esfuerzo y muchas veces ponen a riesgo su salud y su vida para trabajar por los demás, todos ellos merecen un gran premio. Por eso quería, antes de cederle otra vez el micrófono a Javi y que continuara la agenda de hoy, quería dar lectura a todas aquellas candidaturas que ha habido para los premios provinciales insistiendo en que cada uno de los candidatos hubiesen sido merecedores de un gran premio. Y, si me ayuda Javi, porque esto de sostener el libro, esta parte no estaba prevista, no tenemos atril. En la modalidad de personas físicas de premio a la trayectoria personal fueron candidatos Rafael María Galvez Torres, Isabel González Cobos, presidenta de la Asociación Malagueña de Amistad con el Pueblo Saharaui, Cristina Ruiz Cortina Sierra, presidenta de la Asociación Al-Quds de Solidaridad con los Pueblos Árabes y María Rosa Peñarroya Miranda, cooperante y escudo humano en la ciudad de Bagdad durante la ocupación militar de los Estados Unidos. En la modalidad de entidades públicas fueron candidatos el Ayuntamiento de Casares, el Ayuntamiento de Casabermeja y el Grupo de Investigación de Robótica Médica de la Universidad de Málaga. Candidatos a asociaciones y colectivos ciudadanos lo fueron... Creo que ya es un poco tarde para eso, gracias. Lo fueron la Fundación Solidaria Luna Nueva, los voluntarios de Protección Civil de Moclinejo, la Asociación Malagueña de Amigos de Pueblo Saharaui, Ronda Solidaria por el Tercer Mundo, Asociación Granito de Arena de Torremolinos, la Fundación Vicente Ferrer, ASPA, Federación Club de Leones de Distrito B Andalucía, Bomberos Sin Fronteras España y la Asociación de Niños y Niñas de la Calle. Yo para todos estos candidatos pido un fuerte aplauso porque realmente lo merecen. Muchas gracias, Javier. Bueno, y sin más, vamos a dar paso a las actuaciones musicales, de baile, a las intervenciones, a los premios. Cuántas fiestas le pedían, yo para un rato no me espringo, ni estoy más de tres días, cuatro sierpas fue el domingo. solo una cuarta del cielo me han dicho que esta comare solo una cuarta del cielo y en cebreña y olivares y blanco como un lucero y blanco como un lucero también todo así. ¡Suscríbete al canal! Gracias por ver el video 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 Ahora sí, ahora sí comenzamos los premios solidarios Sabéis que hay una categoría de institución, otra de persona física y otra de ONG El primer premio que vamos a dar va a ser a institución Y lo da la señora alcaldesa de Torrox, Toñi Claros Y que además nos ha acogido tan cariñosamente en su pueblo Y nos va a dar de comer migas a todo el mundo Bueno pues buenas tardes, bienvenidos a todos los que nos acompañáis hoy en la entrega de premios Yo en primer lugar, antes de dar nombre a quien le ha correspondido Quiero agradecer al diputado Miguel Esteba por haber contado con el Ayuntamiento de Torrox para la celebración de esta primera semana de la cultura y la solidaridad Agradecerle por sobre todo el apoyo que nos ha dado al Ayuntamiento de Torrox y por haber contado con nosotros Para nosotros ha sido un gran honor contar con todas las personas que durante esta semana han estado participando en los distintos seminarios Y en las actividades que se han realizado tanto en la carpa como en los colegios Bueno pues el premiado es Ayuntamiento de Casares Por ser uno de los primeros pueblos desde 2003 en dedicar el 0,7% de su presupuesto municipal a cooperación al desarrollo Por potenciar y sensibilizar a los casareños en acciones de solidaridad Creando comisiones vecinales, partícipe de los premios Casares Solidario Por contribuir a poner los cimientos para que Casares continúe siendo un pueblo solidario Y extenderlo a la provincia de Málaga Por todo ello, muchas gracias El premio Institución está dotado con ese recuerdo y con este cuadro Que será expuesto, bueno ábrelo tú Que será expuesto en el Ayuntamiento de Casares Bueno ante todo transmitir lo orgulloso que me puedo sentir por haber recibido este premio Lo orgulloso que se va a sentir el pueblo de Casares cuando llegue allí y enseñe este cuadro Este pequeño trofeo o insignia en agradecimiento y en reconocimiento por la labor que venimos haciendo desde el año 2003 Desde ese año, desde nuestra pequeña parcela, desde el pequeño municipio de Casares Venimos instando a todas las administraciones que nos rodean a que realmente se aplique el 07 Como decía nuestro compañero anteriormente Y deciros que es todo un placer para nosotros trabajar en materia de solidaridad Y por supuesto que seguiremos haciéndolo Y os transmito y os invito a que participéis en esta próxima edición de los Premios Solidarios 2008 Muchas gracias a la Diputación, a Miguel Esteban y por supuesto a la Alcaldesa de Torro Muy buenas tardes Antes de empezar con los Premios a la Persona Física o la ONG Creo que el grupo de Lidia y Lucía nos tiene un número especial elaborado especialmente para esta tarde ¿Están preparadas el grupo de Lucía y Lidia? ¿Preparadas? Vale, van a ello Pues música maestro Ay tu melón de lava, ay tu melón de gaba Caramelito prima mía de tu boca Y yo no lo tomé lava Caramelito Caramelito prima mía de tu boca Caramelito prima no lo tomé lava Ay pero da, va, 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 va Ay, caramellito Caramellito de tu boca Ay, prima, ya nunca me sabe Que pasaba toda la noche de tu casa a la estación Ay, caramellito de tu casa a la estación Ay, caramellito de tu casa a la estación Que con un librito en la mano bebe tu cantera Morena delgada y morena Ay, caramellito de tu casa a la estación Llevando dale de la ocasión Ay, 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 ay Ay, ay, ay Contigo ya te armonía Contigo ya te armonía Ay, pero con tu mare no La queramos de mí Ay, pero con tu mare no La queramos de mí Comía zona amarga Limones ya en mediodía Limones ya en mediodía Limones ya en mediodía Limones ya en mediodía Que el día que venga, que el día que venga Ya tengo frío y no tengo Ay, que tengo frío y no tengo La, 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 la ¡Ay! 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 ¡Compañera! ¡Ay! ¡Ay! Compañera, no regañe Ya con mi ropito limpio, compañera de mi alma Y el campo no tiene llave Ya con mi ropito limpio Y el campo no tiene llave Yo me remangué Yo me remangué Yo me remangué La que maquina me la dejó hacer Que me la viste y no me la tojiste La maquina dejó hacer Tú estás que rabia que tú Tú estás que rabia que tú Cuando me rebelo es que tú llamas No me llaman Y cuando me rebelo es que tú llamas ¡Echo!